La Secretaría de Educación llevó a cabo la aplicación del examen de ingreso a los alumnos de sexto grado de primaria que buscan un lugar en alguna de las escuelas secundarias del estado. A través de este examen, las autoridades educativas ubicarán a los alumnos de acuerdo al promedio obtenido. Señalaron que todos los estudiantes tendrán lugar en el nivel secundaria en el próximo ciclo escolar 2017-2018. Fueron poco más de 50 mil niños los que están aplicando esta evaluación y que la Secretaría de Educación lo tomará como base para poderles asignar. A todos aquellos que ya hicieron su solicitud de escuela, el próximo ciclo escolar, precisamente una escuela a primer grado de secundaria. Definitivamente todos los niños que ya hicieron su solicitud de escuela, todos ellos van a obtener un lugar ya en una escuela pública dentro del estado para el próximo ciclo escolar. Solamente que esta evaluación nos permitirá definir cuál va a ser, de acuerdo a las opciones que ellos ya seleccionaron, la escuela que la Secretaría de Educación les va a ofrecer el próximo ciclo escolar. Con este examen termina el proceso de prescripciones 2017-2018 y ya solo falta esperar la publicación de los resultados en la página de la Secretaría de Educación. Los resultados serán publicados a partir del día 13 de junio. La Secretaría de Educación durante estas próximas semanas y meses estará elaborando lo que son los listados de los alumnos que ya hicieron sus registros y en base también al resultado que ya se tuvo para lo que es educación secundaria, pues todos los niños que hicieron su solicitud tanto para preescolar, primaria y secundaria, el próximo 13 de junio estarán recibiendo la escuela que se les asignó en la misma página de la Secretaría de Educación, www.descripciones.org. Con imágenes de Marco Gamis para RCG Informa, Carlos Hernández.